Hola, 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 ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es mainstreamar cuadrado y parece ser que la tarjeta de crédito fondeadora está bastante cerca, ya la puedo leer, ya la puedo saborear, no puedo creerlo que esto sea una realidad y es que ya bastantes fintechs y pues aplicaciones de tarjetas de débito y demás están sacando su propia tarjeta de crédito, ya atascaron la parte de tarjetas de débito, ahora van a atascar la parte de tarjetas de crédito, entonces está bastante interesante. Estas imágenes me las compartió mi amigo Quique, un abrazo Quique, pero esto me las compartió desde agosto, entonces quería sacarles el video, pero bueno, hasta ahorita se los puede sacar porque salió una novedad más el mes de noviembre, ahorita vamos a ver otra captura que casi casi confirma la llegada de esta tarjeta de crédito de fondeadora y no es como la tarjeta normal de negocios que ya hemos hablado, que es parecida a una tarjeta de crédito o una tarjeta de servicios que tiene fondeadora para la parte de negocios, sino que parece ser que esta es una tarjeta de crédito para la gente común y corriente. Y pues es que en agosto publicaron esta vacante de Credit Ops Manager por parte de Fondeadora. Y aquí sale, bienvenido a Fondeadora. Fondeadora es la alternativa digital al sistema tradicional bancario mexicano, etc. Estamos orgullosos de trabajar en la misión de dar voz a nuestra generación, brindando acceso al sistema financiero, usando la tecnología y así democratizar un sistema, shalala, como que mucha pajita de parte de Fondeadora. Y buscamos personas talentosas que se quieran unir a nuestro equipo para continuar impulsando nuestro crecimiento y alcance de nuestra solución financiera en todo México. Objetivo del puesto de Credit Ops Manager, ser la o el responsable de la transaccionalidad y operación de nuestra nueva unidad de negocio, esto incluyendo servicio al cliente, logística, mesa de control e implementación de nuevas funciones. ¿Qué es lo que harás? Ser responsable de la operación de nuestra nueva unidad de negocio, te asegurarás de alinear y ejecutar al servicio al cliente, logística y mesa de control en el área, estarás a cargo de la parametrización y gestión total de nuestro core bancario, brindarás soluciones a problemas, así como el mantenimiento programado en cuanto a las transaccionalidades de los usuarios, deberás mantenerte en constante sincronización con las demás áreas y unidades de negocio. Entonces todo esto por parte de los créditos de Fondeadora. Lo que buscamos, experiencia gestionando equipos de operaciones con excelentes habilidades, experiencia previa como Operations Manager, preferentemente en el área de crédito, aquí está, experiencia trabajando con cores de tarjetas de crédito, preferentemente FISER, plus haber laborado en sector financiero, banca o fintech, soft skills y demás cosas, comunicarse de manera eficaz, todo ese show. Lo que ofrecemos, ¿qué le ofrecían a este nuevo puesto de tarjetas de crédito a este gerente? Ser parte de una de las empresas de tecnología y finanzas más grandes de México. Salario, ofrecemos un salario competitivo acorde al mercado, más paquete de beneficios atractivos, stock options, seguros de gastos médicos privados, 20 días de vacaciones, health days, vales de despensa, plataformas de aprendizaje personal, etcétera. Cultura, tenerás un ambiente fintech startup del espíritu joven, oficina flexible, disfrutarás de la libertad y flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar que desees. Esto está bastante cool porque prácticamente están cantando el home office. Pero después de todo esto, esto no es lo más importante, esto solamente era un indicio de que iba a haber créditos en Fondeadora, pero no sabemos si tarjetas de crédito y demás. Vean esta imagen que me acaba de compartir nuestro seguidor Gabo. Y vean, Fondeadora, 5% de rendimientos, hablemos de rendimientos y demás. Y Gabo le pone, saquen ya la de crédito y Fondeadora, si queremos, si queremos. Y Gabo pone, alguna fecha aproximada. Y Fondeadora responde, estamos muy cerca de lograrlo Gabo. Mantente cerca de nuestras redes, se va a poner increíble, pone una tarjetita brillando. Entonces ya es casi un hecho muchachos, va a haber tarjeta de crédito también de Fondeadora, vamos a ver qué nos ofrece, vamos a ver si ese Credit Ops Manager hace bien las cosas. Y pues eso era todo lo que les quería comentar en el video de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pedirían la tarjeta de crédito Fondeadora? Ya veremos qué ofrece, pero la competencia se pone buena y entre más competencia, más beneficios para nosotros los clientes. Eso sería todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Les mando un fuerte abrazo, un besote y pues esperemos la tarjeta de crédito Fondeadora próximamente. Gracias Gabo, gracias Quique por la información. Yo soy Archislas, esto es Ministro y Malcuadrado. Bye. Chau. Chau.